¿Qué es lo que vamos a tratar en este recinto al presupuesto 2018? Un tema muy importante realmente para todos, muy tema y de muchísima responsabilidad para cada uno de nosotros y que lamentablemente nos ha tocado tratarlo de una manera express. Es una gran responsabilidad para cada uno de nosotros, ya que tiene un impacto directo en la sociedad, en cada una de las personas que conforman este país, pero además en las provincias que integran esta nación. Cada uno de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional que han venido tanto a la Cámara de Diputados como a esta Cámara de Senadores a defender este proyecto, han hablado del marcado federalismo que tiene este presupuesto 2018. Lamentablemente, señor Presidente, tengo que decir que no estoy de acuerdo con estas afirmaciones, que de federal este presupuesto no tiene absolutamente nada, ya que no ha logrado plasmar la distribución de los recursos en cada una de las provincias y San Luis se ha visto notablemente afectada en este sentido. Para expresarlo con algunos datos, para que podamos tener mayor consideración de lo que estoy hablando, es que en el ejercicio 2017, la provincia de San Luis contaba con un presupuesto superior a 720 millones de pesos. Mientras que este año, en el 2018, ese monto se redujo a 314 millones de pesos. Si tenemos en cuenta que estamos hoy ante una inflación interanual superior al 20%, el gasto que el Estado Nacional hace a la provincia de San Luis no acompañó para nada este incremento, y muy por el contrario, lo redujo a un 57%. En este mismo sentido, se puede ver que existe una asimetría en la distribución del gasto para obras públicas. Ya que en concepto de obras de seguridad, como se menciona en el presupuesto 2018, a la provincia de San Luis solamente le tocan 60 millones de pesos que serían ejecutados en dos años. Es decir, 9 millones en el año 2018 y 51 millones restantes en el año 2019, justamente cuando estamos hablando que el año 2019 es un año electoral. Estos 60 millones implican un 0,018% del total de obras públicas que están presupuestadas para todo el país. Esta disminución del gasto en la provincia de San Luis va acompañado de una subejecución de partidas presupuestarias. Esta subejecución de partidas presupuestarias es que han sido aprobadas años anteriores, pero lamentablemente nunca fueron ejecutadas. Es el caso, por ejemplo, del dique de Quines o del acueducto del Este, dos obras que realmente nos costó muchísimo como provincia incluirlas en el presupuesto de este año, que aún tenemos, y que lamentablemente nunca se ejecutaron. El dique de Quines debería haberse ejecutado este año 900 millones, mientras que en el acueducto del Este deberían haberse ejecutado 750 millones. Como decía, ninguna de estas obras se ejecutaron, se llevaron a cabo. En la última sesión que llevó adelante la Cámara de Diputados, donde este presupuesto obtuvo la media sanción, se agregaron en una planilla aparte estas obras. Pero realmente estamos a consideración de lo que diga el jefe de gabinete de ministros del Poder Ejecutivo Nacional en la reasignación de partidas para que estas obras se lleven adelante. Realmente esperamos que esta vez sí se lleven a cabo estas obras, ya que realmente son muy necesarias. Por otro lado, quiero mencionar un caso bastante extremo, ya que es la obra del aeropuerto de la ciudad de San Luis, que es capital de nuestra provincia. Esta obra había sido prevista el año 2015, había sido llamada a licitación pública, estaba contemplada en el presupuesto del año 2015. Se había llamado a licitación pública para desarrollarla. Se habían aprobado los pliegos y especificaciones técnicas para que se lleve adelante y también el presupuesto oficial. Sin embargo, en el año 2017, este año, bajo una resolución, la resolución 105 del Ministerio de Transporte de la Nación, que dirige el ministro Dietrich, se resolvió dejar sin efecto esta obra sin ningún tipo de justificativo. Entonces, lo que quiero decir, señor presidente, es que hoy nuestra capital, la capital de nuestra provincia de San Luis, no cuenta con un aeropuerto como la gente. Es solamente un espacio en donde, si existen condiciones adversas climáticas, los aviones no pueden aterrizar, lo que genera un gran inconveniente a todos los usuarios. Tampoco quiero dejar de mencionar en mi discurso que en el presupuesto de este año no se incluye el pago de la deuda que la Nación mantiene con la provincia de San Luis. El pasado 9 de agosto, el presidente Mauricio Macri, en Tucumán, hablando del fondo del conurbano bonaerense, dijo que era necesario, que era un reclamo legítimo realmente y que había que cumplir con los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Cabe recordar, señor presidente, que en noviembre del año 2015 el Superior Tribunal había dictado sentencia a favor de San Luis para que la Nación le pague, obliga a la Nación a pagar la deuda que mantiene con San Luis. El monto es de 11 millones, más los intereses que nos tienen que abonar. También el jefe de gabinete dijo que esa sentencia se iba a cumplir y que realmente se iba a pagar lo adeudado. Realmente, señor presidente, si pudiéramos dialogar con la Nación y solucionar el tema de los intereses, que por ahí es lo que queda en cuestión, podríamos llegar a algún tipo de conclusión. Nosotros hoy decimos y estamos convencidos que si aplica una tasa activa nos corresponden algo así como 20.000 millones de pesos. Y el Poder Ejecutivo Nacional dice, por su parte, que si se aplica una tasa pasiva, nos corresponden a nosotros 17.000 millones de pesos. Para tomar dimensión de lo que estos números significan para nuestra provincia y sin tener en cuenta los intereses, solamente teniendo en cuenta los 11.000 millones base, a mi provincia le correspondería hoy contar con más de 260 escuelas primarias o 8 hospitales de alta complejidad con la mejor aparatología y con la mejor tecnología, además de residencias médicas. Claramente, esta es una inversión muy importante que se podría hacer en San Luis y que no se lleva a cabo debido a que no contamos con este dinero que la Nación nos adeuda. Ya a más de dos años de este fallo, realmente es inentendible cómo no está previsto en ninguna partida presupuestaria pagarnos lo que se nos debe. Esta no es una cuestión caprichosa, señor Presidente. Como dijo el Presidente Macri respecto al Fondo del Conurbano bonaerense, esto es una cuestión legítima y es algo que nos pertenece y realmente es justo. San Luis también forma parte de la Nación, aunque muchas veces no se lo quiera reconocer. Creo que las palabras del diputado Luis Luzquiño, quien ya nos encuentra entre nosotros, quien defendió San Luis con muchísima fuerza, resumen lo que estoy diciendo y me gustaría poder leer lo que él dijo en una sesión de la Cámara de Diputados. Le pido permiso para poder leerlo. El artículo que proponemos procura romper, para ser gráfico y cortito, el cuento de la buena pipa que plantea el pago de la deuda a las provincias de Santa Fe y San Luis. Este cuento consiste en que si no hay acuerdo o no lo podemos poner en el presupuesto, entonces no pueden pagar. Y si hay acuerdo, como no está en el presupuesto, tampoco pueden hacerlo. Entonces, palo porque bogás, palo porque no bogás. A los efectos de solucionar este punto, proponemos un nuevo artículo que diga que se autoriza al jefe de gabinete a modificar las partidas presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento a los fallos de la Corte Suprema en el caso de San Luis. Esto que propuso Luzquiño se incorporó en el presupuesto 2017, por supuesto que no se llevó a cabo porque no se nos pagó absolutamente nada de lo que se nos debe, y ahora en el presupuesto 2018 no aparece en ningún lado. También la diputada Rosso, en la sesión pasada, donde se le dio media sanción a este presupuesto en la Cámara de Diputados, intentó incluir el artículo este, pero por supuesto tampoco fue tenido en cuenta. Como vemos, señor Presidente, a lo que voy es que el Gobierno Nacional no cumple con los principios del federalismo que se encuentran en la Constitución Nacional. Creo que es momento de entender que las provincias son preexistentes a la Nación y que hay miles de argentinos, en este caso ciudadanos argentinos que son puntanos, que esperan una mejor calidad de vida y que se podría hacer a costa de este endeudamiento que la Nación mantiene con la provincia. Finalmente, para no excederme el tiempo, quiero decirle, señor Presidente, que realmente me siento orgullosa de pertenecer a la provincia de San Luis, que es la única provincia que no firmó este consenso fiscal y que no lo hicimos en realidad porque afecta directamente a los intereses de nuestro pueblo de San Luis. Es un consenso fiscal que nos iba a derribar nuestra autonomía y no íbamos a dejar que eso suceda para nada. San Luis no solamente es un ejemplo de administración que realmente los invito a que nos imiten. También tiene déficit cero, lo que es también que haya superávit fiscal. Y esto no se logra por un sobreendeudamiento, sino que se logra a través del esfuerzo de cada uno de los puntanos por incluir a los más desprotegidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora. Gracias. Gracias. Gracias.